Estamos de regreso y es momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. Hoy se levantó el telón y se viene prácticamente un mes de puritito fútbol de alto nivel. Alemania y Escocia abrieron la actividad de la Eurocopa 2024 con una goleada de los germanos 4 por 0 hasta el momento. Mañana continúa la actividad con tres encuentros, entre los que sobresale el choque entre España y Croacia. La selección de México terminó en el sexto lugar del torneo, Maurice reveló, al perder ante Japón por marcador de 3-1. El conjunto dirigido por Ricardo Cadena disputó el partido por el quinto puesto ante una selección nipona conformada por un cuadro sub-19. Los nuestros terminaron el campeonato con un triunfo, dos empates y un descalabro en la fase de grupo. Sumaron seis tantos a favor y ocho en contra. Y buenas noticias para el deporte blanco. 675.080 espectadores asistieron al Abierto de Francia y más de 7 millones de personas vieron la final masculina por televisión. Así lo informó la Federación Francesa de Tenis. El número de aficionados que asistieron aumentó un 6.6% respecto al año pasado. Y se refuerza la esperanza de ver el debut en el máximo circuito del automovilismo A de Andrea Kimi Antonelli, promesa de Mercedes. Luego de que la Federación Internacional del Automóvil redujo la edad mínima para obtener la superlicencia de 18 a 17 años. La FIA actualizó el Código Deportivo Internacional y añadió una cláusula en la que se puede conceder una dispensa especial a determinados pilotos para que reciban a una a los 17 años. Esto significa que la apuesta de Toto Wolff puede estrenarse esta misma temporada. Y el director general de NBA México, Raúl Zárraga, dio a conocer que el próximo 2 de noviembre se enfrentarán los Washington Wizards ante Miami Heat en territorio azteca. También se anunció que por el momento México continuará con su único juego de temporada en la NBA. Y ya que hablamos de la NBA, los Dallas Mavericks necesitan una victoria para seguir con vida en sus aspiraciones por poder levantar el trofeo Larry O'Brien de nueva cuenta. Hecho que no ocurre desde 2011 cuando consiguieron su primer campeonato. Pero los Boston Celtics están 3-0 arriba en la serie y hay una estadística demoledora de 156-0 en la que ningún equipo se ha podido levantar después de estar abajo por tal cantidad de juegos. ¿Lograrán esta noche su título 18?